Apple suspende el lanzamiento del iPhone 4S en China. La compañía ha optado por posponer la venta de su último modelo debido a los tumultos causados en las horas previas por grupos de revendedores que pretendían hacerse con el teléfono. La tienda de Apple en el centro comercial Sanlitun de Pekín permanecía hoy cerrada y custodiada por agentes de la policía, algo que ha provocado el enfado de los clientes, que llevaban horas haciendo cola frente a las puertas del establecimiento. No me gusta nada lo que ha hecho Apple, nos dice ese joven pekinés que estaba desde las cuatro de la mañana frente a la fachada de la tienda. Esta estudiante china nos dice que aún tiene esperanzas de que la compañía cambie de opinión y que por eso va a esperar unas horas para ver si la tienda abre y saca a la venta el teléfono. Apple no venderá de momento su último modelo para proteger la seguridad de clientes y empleados en las cuatro tiendas de las que dispone en Shanghái y Pekín. Mientras busca otra fecha de lanzamiento, la multinacional ha informado de que el iPhone 4S puede conseguirse vía Internet o a través de la compañía telefónica local China Unicom.